Hoy amanece una tendencia en República Dominicana a raíz del tema de los nombramientos y es la figura de Ricardo Nieves, no esta vez como procurador, que era lo que la gente estaba solicitando, el clamor del pueblo. Y debo decir que el propio Luis Abinader quizás de repente no lo veía tan mal, pero hay otro cargo para el cual está sonando, aunque debo decir que ya hice la llamada e investigación del lugar y debo decir tajantemente como que dos más dos es cuatro, que si a Ricardo Nieves se le ofrece ese cargo, él va a decir que no. Y es el cargo de ministro de medio ambiente. Este es otro de los temas que ha sido recurrente en el discurso de Ricardo Nieves en los medios de comunicación, amén del tema de la ética. Y lo he conversado con él, de hecho, incluso de que es un tema sobrevalorado. El tema de la corrupción en República Dominicana, repito, es un tema sobrevalorado. Eso no aporta ni quita absolutamente nada al desarrollo de República Dominicana. Y he dicho, es más, le ha hecho un daño grave porque aquí el único problema que sentencia la existencia de República Dominicana es el conflicto fronterizo. Y tenemos a cientos de miles de personas ingenuas de la clase media prestando la importancia al tema de la corrupción, ignorando que ese tema trasciende aquí solamente cuando se ven afectados los intereses de un empresario. Que de repente, en su ego herido, saca 10 millones de pesos de por ahí, descubre una marrullería por acá y le paga, hay que decirlo también, le pagan a los comunicadores, a casi todos, no todos, para que conviertan ese tema en tendencia. Hay gente que se indigna de forma auténtica y orgánica, como Ricardo Nieves, pero en la práctica, cada vez que se coloca un tema de corrupción en la agenda nacional, es porque se ven afectados los intereses de un empresario. Y este con su ego herido lo que hace es que sale a calentar al gobierno para tratar de tumbarle el pulso o para tratar simplemente de vengarse de ese gobierno. Simple. Esa es la misma historia siempre, la misma historia de nunca acabar, porque aquí el tráfico de influencia ha existido desde la génesis misma de la República. Entonces, de todas formas, Nieves, descartado como procurador, pero ahora, o él se descartó porque no quiso aceptar eso, pero ahora también lo quieren como ministro de Medio Ambiente. Y en tal caso también dirá que no, o diría que no, si le proponen ese cargo. Delio Medina. Mira, en el mercado de opiniones ya hemos perdido a varias figuras. Perdimos a Marino Zapete, perdimos a Siri de León. Y cuando se habló, cuando escuché hablar de Ricardo Nieves en la Procuraduría o en Medio Ambiente, lo que me llegó a la cabeza fue Ricardo Nieves a la una, Ricardo Nieves a las dos. Vendido. Eso fue lo que me llegó a la cabeza. Yo espero que Ricardo Nieves, que por cierto es una de las pocas personas que yo escucho y le creo cuando hablan, no se vaya a vender ante el poder y conserve una opinión. Tengo la información de que él diría que no, tajantemente. No se va a meter en cargos. Una persona muy cercana a él. No promete en nombre de nadie, no promete en nombre de nadie. Tengo la información de que no es así, eso es todo lo que te dije. Ahora, si él cambia de opinión mañana y eso es otra cosa. Sí. Bueno, el asunto es que yo tengo la esperanza de que eso que tú estás diciendo sea lo correcto, ¿verdad? Que esa información que te llegó sea cierta, porque así como yo hay dos o tres, quizás cientos de miles de dominicanos que opinan igual que cada vez que alguien toma una posición, alguien de la opinión pública, de esos que siempre se enfrentan a los intereses más oscuros, tratando de defender lo que le queda al pueblo. Esas personas generalmente cuando toman puestos públicos o en el caso de Zapete, que me duele en el alma, reciben fondos, aunque sean indirectos, como pensiones lujosas. De una vez se me cae el santo del altar. ¿Por qué tiene que dolerte en el alma? Porque Zapete es una de las personas en las que yo creía, de las que yo escuchaba y creía cuando hablaban. Que de repente acepte ciertas condiciones y que casualmente coincida con su retiro de los medios. Lo que me dice que fue otra subasta que cerró en términos positivos para el Estado. Bueno, señores, lo cierto es que ya la gente ha puesto su atención en el Ministerio del Medio Ambiente. No se trata solo de la Procuraduría General de la República. Sabes que a mí me agrada la figura de una mujer para el Ministerio del Medio Ambiente. Hay unas cuantas ambientalistas dominicanas muy bien preparadas. Y por qué no contemplar Delio Medina a una figura femenina como ministra del Medio Ambiente. En mi opinión sería de las mejores opciones porque sabemos que las mujeres tienen un nivel de empatía superior y de atención superior al de los hombres. Así que sería más fácil que una mujer encuentre un equilibrio. La madre naturaleza. Exacto. Yo creo que es más fácil que una mujer encuentre un equilibrio entre, por ejemplo, la agricultura y la zona protegida. Entre el desarrollo turístico y la conservación del litoral. Yo estoy seguro que ese tipo de cosas que son dos de los principales problemas, porque uno de ellos es la comida de la gente y el otro es la principal fuente de ingresos que este país tiene en este momento. El turismo. Exacto. Entonces, esos dos temas, yo entiendo que deben ser de lo primero que debe abordar el Ministerio del Medio Ambiente al día de hoy. Por lo tanto, quien esté a su cabeza debe ser alguien que pueda equilibrar las tendencias. Bueno, ya el presidente sabe que Ricardo Nieves diría que no. A eso. Ah, porque además de decírtelo a ti, también le mandaron el mandado al presidente. Bueno, que tú tienes que pensar, bueno, si lo sé yo, tienes que apostar a que el presidente ya lo sabe. Es cierto, no hay nada que sepamos tú y yo que no haya llegado a los sueños del presidente. Entonces, ahora, yo estoy diciendo aquí que tenemos que ampliar el espectro y que una figura femenina sería bien recibida por la sociedad como ministra de Medio Ambiente. Una sugerencia. Sí, pero hay que ver quién será esa fémina porque abrega con tigre que ella va. Bueno, señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. Audiovisual 829-741-361